Saludos, en instantes, en segundos, en minutos se construye la historia. Es el lapso necesario, imprescindible, que separa las emociones, también en el deporte, que reflejan la sonrisa de la victoria y el dolor de la derrota. Soy Nelson de la Rosa y hoy les presento en retrospectiva el 19 de marzo del 2013. Ese martes se disputó la final del Clásico Mundial de Béisbol entre la República Dominicana y Puerto Rico en el estadio AT&T Park de San Francisco, California. Por primera vez, dos equipos latinos llegaban a la final y los de Quisqueya ganaban 3 por 0. Así se vivieron los últimos 30 segundos del juego y los primeros de la celebración. Se los dejo en la voz de uno de los grandes de la narración, Ernesto Gélez. Eso es no darse por vencido. Una vez más. Cuenta nivelada para el guicho, tocó las 12 strikes. Aquí no hay nadie sentado, ¿eh? En el AT&T Park. Dame pararme yo también. Vamos, hombre. O'Neill también está parado. Sí, todos estamos parados de Río. Rodney sueña la vica. Termina el partido. Victoria la República Dominicana. Es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Cuando la República Dominicana gana, la bandera dominicana arropó el terreno del AT&T Park en San Francisco. Y yo me volteo, veo eso y la verdad es que a mi papá le hubiera gustado ver eso. Son los hechos que marcan una vida, acontecimientos épicos que se convierten en leyendas. Yo soy Nelson de la Rosa y regreso aquí mismo en otro momento. ¡Gracias!